Música Amigos que tal, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Tradiciones de la Bajura Hoy desde el Cantón Nicoyano, nos hemos venido a compartir con toda la linda gente del Centro Educativo San Ambrosio por segundo año consecutivo, llegamos las cámaras de Tradiciones de la Bajura a este lindo pueblo aquí en Nicoyano y pues de inmediato vamos a saludar a nuestros compañeros, iniciamos Don Pedro Joaquín Cantillo, buenas noches Muy buenas estimados televidentes, nos encontramos aquí de la hermosa comunidad de San Martín de Nicoyano de San Martín, camino a Sabana Grande, en el Colegio Católico San Ambrosio es una linda actividad que ellos organizan y que tenemos la dicha de ser invitados, como dice mi compañero entonces ya casi viene la fuerza de las espuelas, así que seguimos entonces Cachorro Gracias Pedro, bienvenido, donde la Ney Cerdas, buenas noches, bienvenido a Tradiciones Buenas noches Cachorro, buenas noches a toda la gente que está viéndonos a través de Canal 36 en este espacio, Taurino, Tradiciones de la Bajura, producción auténticamente Santa Cruceña y hoy tenemos la dicha de estar retransmitiendo desde el Centro Educativo San Ambrosio desde la Ciudad Colonial de Costa Rica, Nicoya, Guanacaste Bienvenidos, tenemos un lindo programa para ustedes, quédense con nosotros Agradecerle a nuestros patrocinadores Autorepuestos y Baterías Alcón en Nicoya, también a Taller Romero Enderezado y Pintura y a Empresa de Buses, Traroc es Empresa Servicio de Buses Nosotros aprovechamos con esas lindas imágenes para ir a una pausa comercial y regresamos con todo lo que es protocolo y ya las montas aquí en el Centro Educativo San Ambrosio de Nicoya Autorepuestos y Baterías Alcón, todo tipo de repuestos para todo tipo de vehículos Lubricentro Alcón, lubricantes, alineamiento, balanceo, todo en llantas Visítenos, un kilómetro al norte del Hospital de la Anexión Autorepuestos y Baterías Alcón, nacimos para crecer Clínica Integral Santa Cruz, 150 metros oeste de acueductos y alcantarillados ahora con uno de los mejores centros cardiológicos del país con médicos de alta calidad y servicios como ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, holter, mapa, electrocardiogramas y más también contamos con servicios médicos estéticos, depilación, eliminación de estrías, manchas, cicatrices, celulitis además, ultrasonido en general, ortopedia, enfermería, vascular periférico, ginecología, obstetricia, medicina general certificado de licencias de función y médicos Clínica Integral Santa Cruz, 150 metros oeste de acueductos y alcantarillados en Santa Cruz, Guanacaste imprenta diría en Santa Cruz, Guanacaste le ofrecemos todo en papelería, facturas, tarjetas de presentación, cumpleaños, matrimonios, confección de sellos, empastes, cinta de graduación además placas para bóvedas le atiende la familia Barrantes Navarro al teléfono 2680-264 estamos ubicados diagonal a la Clínica del Seguro Social en Santa Cruz, Guanacaste somos imprenta diría Taller Romero en Nicoya, Guanacaste acabados en polioretano trabajos garantizados y autorizados por el INSS teléfono 2685-5858 celular 8817-7074 propietario Orlin Romero estamos ubicados del Bar Sol y Luna 100 metros al este carretera Santa Cruz Taller Romero Nicoya, Guanacaste Bar Restaurán Villacosta en Villarreal de Santa Cruz, Guanacaste le ofrecemos gran variedad de licores nacionales y extranjeros cervezas bien frías ricas bocas y toda clase de refrescos atendidos por un excelente personal estamos ubicados al costado oeste de la Plaza de Deportes en Villarreal de Santa Cruz Bar y Restaurán Villacosta sobre los lobos de este polvorín el movimiento está en la banda bueno aquí está saliendo este toro negro frontino de nombre el polvorín está saliendo hacia adelante llega al centro del escenario bien sentado, rústico el estilo que está imprimiendo este montador ahí se desliza por la paleta derecha se va, se va y se va el montador cuando estamos viendo que llegan las muletas tenemos el comentario Pedro Cantillo bueno la ley vamos a ver ahorita en la repetición como este toro sale ahí vamos a esperar la salida ahí lo vemos que sale hacia adelante uno, dos, tres, cuatro un blinco un poco incómodo sin embargo el montador ya bien dominado bien sentado en ese polvorín en ese toro reventando, abriendo plaza hoy inaugurando la tarde de hoy aquí en San Ambrosio ahí logra a la alcanzada del toro quitarse al montador un poquito de peligro ahí los baqueteros los capoteros en este caso muleteros llegan a ayudarlo y sale avante el muchacho de esta jugada bueno recordarle que nosotros estamos por cortesía de autos y repuestos autorepuestos y baterías al com le ofrecemos todo tipo de repuestos para todo tipo de vehículos estamos ubicados un kilómetro al norte del hospital la anexión aquí en Nicoya Guanacaste somos autorepuestos y baterías al com patrocinador de aquí San Ambrosio ofrecemos populares San Ambrosio también estamos por cortesía de taller romero enderezado y pintura acabados en poliuretano trabajos garantizados y autorizados por el INS y también estamos por empresa de buses Trarro servicio directo a las mejores playas de Guanacaste Samara Puerto Carrillo Garza Nozara 26-85-53-52 somos buses empresa de buses Trarro bueno estamos ya preparándonos porque llega la jugada número 2 Juan Carlos Turcio este toro es el combate un toro alazán que tenemos en la manga de salida cuando estamos ya tocando la jugada esta es la número número 2 desde este centro educativo San Ambrosio de la ciudad colonial de Costa Rica Nicoya Guanacaste va a llegar Juan Carlos rústico al estilo que se imprime en esta que es la jugada número 2 se prepara Juan Carlos abrió puerta ahí mismo no logra conectar las espuelas de Juan Carlos Turcio en los lomos de este alazán de nombre el combate y se fue prácticamente solo y se está cumpliendo esta número 2 Pedrito bueno no hay mucho que acotar primero el toro se pega un poquito en el falso luego aquí el muchacho vuelve a recorregir parece que no se coordinó ahí entre el hombre la puerta el portón el falsero y el montador y la descoordinación provocó que la jugada se desperdiciara ok nos vamos entonces con la jugada esta es la número 3 en la general viene Rigoberto Mejías en el arenal arriba se contorsiona se queda reventando redondeando ahí se lo está quitando a Rigoberto Mejías al costado izquierdo se fue perdón derecho se fue Rigoberto Mejías el montador desde Quebrada Grande de Liberia ajá estamos viendo vean que cachorro más lindo tiene un punto de encaste ahí un toro bastante vamos a ver ahí en la salida vean la elevación que hace 1, 2, 3 guapoteas y a la izquierda derecha el montador tiene gran forma le da un giro ahí una vuelta que brinco que buena jugada y se lo quita de gran forma una gran jugada acabamos de ver de este cachorro como tiene acostumbrado Don Hugo Jiménez bueno yo quiero abrir la tanda de saludos de este programa saludando a Doña Patricia Leal Obregón la saludamos por su cumpleaños de parte de todos sus hermanos Santos Leal de parte de su hermano Santito Leal saludos para la familia Castro Matarrita para Nubia para Ali para Reiner cantante y músico de los pajaritos ajá Reiner este el hijo menor de Ali Castro el gran amigo camarón allá en Santa Cruz y a su estimable esposa y toda su familia y para Reiner muy bien especial me dijo hoy que él era montador y le dije ¿cuántos años tenía? y dice que tiene 19 pero que apenas va a empezar le digo que a los 19 ya hay que retirarse más bien oiga recuerde que estamos a nombre de autorrepuestos y baterías Salcón estamos ubicados aquí en Nicoya un kilómetro al norte del hospital la anexión de Nicoya le ofrecemos todo tipo de repuestos para todo tipo de vehículos recuerde somos autorrepuestos y baterías Salcón de la NEI un toro con bonita sangre un toro encastadito que mueve la plaza bastante claro que así es el arenal se le ve en alzada la posición de los cuernos es un toro que está con sangre de Lidia tiene su supringa de Lidia bueno cuando viene Vichy viene José Carlos Leal Nicoyano y ese es César eso es un rústico lo que llamamos popularmente como una pedrada no se la complica definitivamente no se la complica César Arrieta desde San Antonio Nicoya este enlazador bueno ahí tenemos a José Carlos Leal también popular Vichy de Nicoya va a cuartearlo de la misma forma con una pedrada con un rústico para cuartear a César y llevarse de toro hasta los recintos de descanso oiga César anda en una linda mula ahora lo vemos definitivamente es el tipo de macho americano ese que anda César son animales de grandes cualidades son fuertes y especiales para este tipo de trabajo Pedrito queremos también invitar a toda la gente del cantón santacruceño y nicoyano al campeonato de carreras de cintas que vamos a empezar el próximo 17 de mayo y el primer evento de campeonato va a ser en la comunidad de Guapote de 27 8 días perdón 15 días después nos vamos hasta la comunidad de Huacas de Santa Cruz posteriormente Tempate de Santa Cruz luego nos vamos hasta Sardinal de Carrillo y el 26 de julio estaremos en la Plaza López en la Plaza de los Mangos con el campeonato de carreras de cintas con motivo a la anexión de Guanacaste a Costa Rica bueno como es costumbre cuando termina la actividad taurina empiezan las carreras de cintas porque el pueblo no se puede quedar sin su salidita así que están todos invitados a este evento como son las carreras de cintas que también es parte de la cultura y tradición de la ley nos vamos para un corte comercial ahora regresamos Centro Turístico Casona El Viejo en Carrillo Guanacaste ofreciéndoles los siguientes atractivos para familias instituciones y grupos organizados tours en bote canopitours tours cultural que incluye visita al trapiche casa del sabanero y la deliciosa comida criolla visite el redondel para monta de toros servicio de restaurante servicios para eventos privados nuestros teléfonos 22 00 46 22 celular 8709 00 36 nos encontramos ubicados 16 kilómetros al sureste de la entrada principal de Filadelfia carretera Azucarera El Viejo Carrillo Guanacaste centro turístico La Casona El Viejo en Carrillo Guanacaste Mega Super ahorro todos los días le ofrece mega descuentos garantizados todos los días mega sábados y domingos frutas y verduras a precio de feria viernes carniceros con descuento del 30 y 35% en cortes de carnes y embutidos seleccionados estamos ubicados en Santa Cruz Liberia Playas del Coco Villarreal y Tilarán horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche Mega Super ahorro todos los días Empresa de buses Traroc brindando el mejor servicio a las playas de Guanacaste Samara Puerto Carrillo Garza y Nozara teléfono 26 85 53 52 Empresa de buses Traroc Nicoya Guanacaste Soda y Marisquería Marcela en Villarreal de Santa Cruz donde usted puede desgustar todo en mariscos pescado langosta camarones arroz con marisco sopa de marisco también le ofrecemos cazados pollos frescos naturales y gaseosos nos encontramos ubicados en Villarreal de Santa Cruz diagonal al salón comunal nuestro teléfono 26 53 22 44 Soda y Marisquería Marisquería Marcela con el mejor arte culinario y las brisas del mar audio light sistemas todo en luces y audio parlante mezcladora cabezas móviles láser neblina accesorios para DJs estamos ubicados en Santa Cruz Guanacaste 200 metros norte del antiguo palacio municipal teléfono 26 80 0 6 30 y en Guapiles 27 10 0 1 23 audio light sistemas en otra versión más de la competencia rústica del milenio ahí está saliendo ese toro bueno ahí tenemos lindo este overo con Adrián Mejía y este gran toro que nos presenta la hacienda del bosque cuando se queda buscando terrenos abiertos bastante espigado de cortamenta este gran toro de la hacienda del bosque abrió las piernas Adrián Mejía y se fue se fue el flor de caña es este toro flor de caña lindo toro Pedrito Cantillo está viendo usted que salida más espectacular ese toro no es cualquier baboso que aguanta esa salida aunque ya el toro después baja un poco el ritmo siempre jugando hacia adelante Adrián Mejía uno de los grandes exponentes de la escuela rústica aquí en el cantón de Nicoya lo vemos haciendo un gran trabajo de tú a tú con este excelente toro un toro bragado ahí un toro que tiene lo suyo bastante pronunciado de cacho con cacho oscurro y gracias a Dios sale bien de la jugada de una gran forma se despide de los lomos de este toro Pedrito únicamente para apuntar un poquito lo que es el color de este toro es un negro frontino panza blanca técnicamente sería negro girón el color de este toro negro girón excelente excelente recordarle que nosotros estamos por cortesía de taller romero le ofrecemos enderezado y pintura acabados en poliuretano trabajo garantizados y por supuesto autorizados por el instituto nacional de seguro somos taller romero en Nicoya Guanacaste oiga saludos para Ana Gómez en el cenízaro Pedrito nueva administración ahí está Ana Gómez los espera bajo nueva administración ahí en bar el cenízaro sí claro Anita Gómez está ya en restaurante el cenízaro la conocemos como Anita la del ciruelo ahí está para servirles todos los viernes sábado y domingo tendrá caraboque en las horas de las tardes y excelente menudo de comidas y bocas ok estamos ya preparándolos con Juan Carlos Cubillo el marbellano cuando sale al frente soltó una mano perdió el seguimiento y se fue se fue se fue Gian Carlos Cubillo desde Santa Cruz este montador que está montando este negro este es un cardenocachos bajos ese toro que tenemos de nombre el marbellano Pedrito Cantillo bueno ahí vimos la salida de este toro un toro que salió bastante bueno hacia adelante dos tres cuatro quitonazos ahí jalando duro duro a este montador ahí descompone suelta una mano no lo aguanta suelta la otra y definitivamente no hay nada que hacer ahí con este la jugada de este marbellano bueno yo quiero invitarlos para que el próximo 23 de mayo asistan a una linda actividad en el gimnasio de la escuela Josefina López de Santa Cruz a partir de las cuatro de la tarde se estará la presentación de los payasos los pirulos así que la invitación muy cordial para que todos ustedes se dejen llegar ahí al gimnasio escuela Josefina próximo 23 de mayo a partir de las cuatro de la tarde la entrada general es de dos mil quinientos colones información al sesenta y dos treinta y ocho sesenta y cinco ochenta y siete sesenta y dos treinta y ocho sesenta y cinco ochenta y siete vaya y colabore con la escuela Santa Cruz Fútbol Kids bueno estamos ya preparándonos porque nos vamos con la jugada número seis este es Leonardo Bonilla el montador y el suspiro es el nombre de este toro cuando estamos tocando ya la jugada número seis desde las fiestas del colegio San Ambrosio desde Nicoya la ciudad colonial de Costa Rica rústico el estilo que se va a imprimir en esta que es la número seis prepara Leonardo Leonardo Bonilla preparándose esta que es la número número seis bien sentado ya Leonardo reajustando su sentadera únicamente movimientos preliminares para vivir esta que es la número seis rústico el estilo que se está imprimiendo el ganado donde asciende el bosque del señor Hugo Jiménez desde San Pedro de Santa Cruz que está llegando hasta la tierra nicoyana esperando ya para pedir puerta Leonardo Bonilla va a pedir puerta en cualquier momento Leonardo el suspiro es el toro pero bien desarrollado morfológicamente el suspiro cuando estamos a la altura de la número número seis estamos a través de transmisiones de la bajura vamos a ver si se decide Leonardo Bonilla ahí está pidiendo está saliendo el suspiro rústico el estilo busca terrenos abiertos sigue buscando terrenos abiertos se mete este avero bien sentado sigue buscando más espacio no ha derrotado no ha reventado el toro lo está dominando perfectamente Leonardo sin perder el estilo le dio el seguimiento a la jugada ahora un par de remates más un par de castigos despegó espuelas en movimiento en movimiento despega Leonardo el paisa Pedrito Cantillo bueno vamos a ver en la repetición esta salida de un toro overo con la blanca donde sale ahí hacia adelante Leonardo con este suspiro uno dos tres cuatro y tornados hace el toro ahí sin mucho problema para Leonardo lo domina rápido y de gran forma ahí sigue jugando con el toro de gran forma hacia la izquierda derecha y al toro no le da más pelea hay más un toro que tiene su sufragura entonces le hace tiro a todo movimiento y ahí Leonardo prepara la salida abre sus piernas y ahí sale y ahí sale de gran forma quiero saludar don pedro joaquín cantillo a la familia villalta allá en guayabal de santa cruz claro esta familia villalta en guayabal de santa cruz es una gran familia que ahí está basta guayabal y todos estos muchachos y un saludo para todos ellos y para su abuela y su madre bueno saludos muy especiales para Milori para carne frita en el plantel de la municipalidad para todos los compañeros de la municipalidad de santa cruz que domingo a domingo están pegaditos a la pantalla de anexión tv canal 36 para observar este su programa tradiciones de la bajura año premio tauro año 2013 2014 y vamos a pulsar el 2015 ya casi ya casi oiga cachorro un saludo también para ya coleal padre e hijo aquí en Nicoya que siempre nos reciben con los brazos abiertos y para toda la familia nicoyana para la familia para los hijos de don roberto que también hicieron piso aquí en esta ciudad colonial que los tomó como sus hijos y para todos los nicoyanos aquí las familias cárdenas para la familia cárdenas rodríguez y toda gran cantidad de amigos que tenemos por esta zona de Nicoya agradecerle también a diego fajardo verdad que por el recibimiento aquí en el en el centro educativo san ambrosio segundo año consecutivo pedro que llegamos por acá si claro agradecer a diego fajardo a su padre a su familia a todos que siempre están en sintonía con nosotros en tradición de la bajura y para el coplero de los bajaros también para el negro que ya se nos hizo santa cruceño pero siempre sigue con su corazón aquí en Nicoya bueno 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 cuando ya estamos próximos a recibir esta que es la jugada número esta es la número siete preparándose Dennis Uñiga y este toro que es el tragedias negro cachos abiertos que se va hasta el fondo buscando terrenos abiertos ahora si vuelve después de liar se le ha soltado después la derecha lo mete y lo desliza por la paleta derecha ahí se fue Dennis Uñiga de este toro el tragedias está en negro cachos abiertos o cachos playeros y nos vamos con el comentario a Pedrito Cantillo bueno ahí vimos la salida del playero un toro bastante nuevo un toro está sacando bonita toretada aquí mezclado con experiencia a Don Hugo y vemos ahí el tragedia hacia adelante uno dos tres tonazos este muchacho lleva un poquito naufragada la escuela aquí ya casi por media plaza vemos donde vuelve a como a la escuela de gran forma ahí va peleando luchando de tú a tú con este tragedia ahí el toro logra quitárselo le logra ganar el combate y nos fuimos al terreno bueno recuerde que nosotros estamos por cortesía de empresa de buses trarro al servicio de todos los nicoyanos directo a las mejores playas de Nicoya Samara Puerto Carrillo Garza Nozara y muchas más ahí está empresa de buses trarro para el servicio de los nicoyanos teléfono veintiséis ochenta y cinco cincuenta y tres cincuenta y dos de la NEI bueno recordarles también que a partir del diecisiete de el mes de mayo estaremos abriendo el campeonato de carreras de cintas del cantón santacruceño y nicoyano así que todos cordialmente invitados para que participen en este gran campeonato y que vayan también a apoyar esta actividad cultural actividad típica que se da en el cantón santacruceño el diecisiete estaremos en la comunidad de Guapote de Santa Cruz quince días después estaremos en Guacas de Santa Cruz posteriormente Tempate de Santa Cruz y después Sardinal y el veintiséis de julio estaremos en la plaza de los mangos en Santa Cruz con el campeonato de carreras de cintas del cantón santacruceño autorepuestos y baterías al con todo tipo de repuesto para todo tipo de vehículo lubricantro al con lubricantes alineamiento balanceo todo en llantas visítenos un kilómetro al norte del hospital de la anexión autorepuestos y baterías al con nacimos para crecer Clínica Integral Santa Cruz ciento cincuenta metros oeste de acueductos y alcantarillados ahora con uno de los mejores centros cardiológicos del país con médicos de alta calidad y servicios como ecocardiogramas pruebas de esfuerzo polter mapa electrocardiogramas y más también contamos con servicios médicos estéticos depilación eliminación de estrías manchas cicatrices celulitis además ultrasonido en general ortopedia enfermería vascular periférico ginecología obstetricia medicina general certificado de licencias de función y médicos clínica integral Santa Cruz ciento cincuenta metros oeste de acueductos y alcantarillados en Santa Cruz Guanacaste imprenta diría en Santa Cruz Guanacaste le ofrecemos todo en papelería facturas tarjetas de presentación cumpleaños matrimonios confección de sellos empastes cinta de graduación además placas para bóvedas le atiende la familia Barrantes Navarro al teléfono 2680 264 estamos ubicados diagonal a la clínica del seguro social en Santa Cruz Guanacaste somos imprenta imprenta diría taller romero en Nicoya Guanacaste acabados en polioretano trabajos garantizados y autorizados por el INSS teléfono 2685 585 5858 celular 8817 7074 propietario Orlin Romero estamos ubicados del bar Sol y Luna 100 metros al este carretera Santa Cruz taller romero Nicoya Guanacaste bar restaurant Villacosta en Villarreal de Santa Cruz Guanacaste le ofrecemos gran variedad de licores nacionales y extranjeros cervezas bien frías ricas bocas y toda clase de refrescos atendidos por un excelente personal estamos ubicados al costado oeste de la plaza de deportes en Villarreal de Santa Cruz bar y restaurante Villacosta la reina tariana primera y el rey steven fuerte aplauso a ver démosle fuerte aplauso ellos son la nobleza de la fiesta San Ambrosio 2015 el saludo especial también para las princesas Alina y Yadiela que se hacen acompañar del príncipe Edwin ahí están desfilando para ustedes con todo respeto mientras tenemos una bellísima presentación de Leonardo Campos una de las grandes promesas en el floreo no solo de Nicoya no solo de Guanacaste sino porque no en cualquier momento estará proyectándose a nivel nacional Leonardo Campos un joven un joven de aquí unos 10 años puede tener Leonardo acompañando acompañando a la reina el rey el príncipe y las princesas mientras ustedes ahí al paso a ellos le brindan un fuerte aplauso esto es parte del trabajo que también realiza todo el personal la junta de educación patronato escolar si existe como organismo de apoyo del centro educativo San Ambrosio para la dirección y el personal docente felicitaciones porque año con año hacen un gran trabajo no solo en la feria sino en el trabajo que les amerita en la educación de tantos y tantos niños ahí démosle fuerte aplauso démosle fuerte aplauso y por acá don Diego Fajardo profesor de la institución tiene el inalámbrico bienvenida su majestada la reina Dariana I muy buenas noches mi nombre es Dariana Chavarria Marchena y soy la reina de secundaria quiero agradecerles a todos por estar este día por participar estos tres días de la feria Rodeo San Ambrosio muchas bendiciones a ustedes y sus familias espero que el próximo año también estemos con su presencia muchas gracias buenas noches bueno ese es el aplauso que bonito que bonito que habla su majestada la reina de la fiesta vamos a la presentación de Floreo démosle fuerte aplauso a este joven Edgardo a Leonardo Campos Leonardo Campos que está también haciendo un trabajo interesante ahí en el Floreo viera como le gusta trabajar con la manila con la soja este joven muchacho quizás que de 8 a 10 años es lo que puede tener Diego mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantar a mis canciones y Chihuahua ok ahí está la participación de Leonardo démosle fuerte aplauso démosle fuerte aplauso a Leonardo Campos ok estamos ya preparados viene el toro solo 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 para toda la gente que está en la barrera para toda la gente que está ahí en la barrera y en la plaza preparándonos este toro es el bailarín bailarín el doble del toro del hacienda del bosque del señor Hugo Jiménez desde San Pedro Santa Cruz esta hacienda ahí está ese es el bailarín este es un hosco lomo candelo que tenemos bastante pronunciado de cordamenta el bailarín con muchísima velocidad con muchísima bravura poniendo en acción a todos los muchachos aquí lo tenemos ya en la plaza dándole movimiento comienza a marcar terreno comienza a limpiar plaza este toro los muchachos un poquito temerosos con respeto porque este toro ha salido con muchísima velocidad y muchísima bravura es el bailarín bueno también Pedrito recordarles que estamos de aniversario tradiciones de la bajura la producción televisiva santa cruceña si cinco años ya de la NEI en este mayo lo que pasa que no tenemos todavía no tenemos definida la fecha de la celebración estamos coordinando con Valo Gómez a ver si si podemos llevar la orquesta peseteado no sé si va a ser en Santa Bárbara Arado o ahora que está el cenízaro de moda entonces vamos a ver donde organizamos esta actividad ahí estaremos avisándole con anticipación a ustedes en cualquier día estos de mayo estamos entonces celebrando el quinto aniversario cachorro así es Pedrito Cantillo y donde la NEI Cerdas y personas que nos siguen a través de Anexión TV Canal 36 son cinco años ya de llevarles a todos ustedes la emoción de la monta rústica auténtica guanacasteca de la NEI y pues en estos cinco años hemos logrado cosechar dos premios Tauro en el 2013 y en el 2014 nos convertimos en el programa equino y taurino más popular de todo Costa Rica bueno precisamente hablando de la parte equina vamos a llevar también a la pantalla chica el campeonato de carreras de cintas que organiza el cantón santacruceño a partir del 17 de mayo el primer evento allá en Guapote de Santa Cruz 15 días después nos vamos a Tahuaca después de empate de Santa Cruz los eventos son cada 15 días estaremos en Sardinal y estaremos en la Plaza de los Mangos en el corazón de Santa Cruz también con esos eventos de carreras de cintas porque Transmisiones de la Bajura es un programa que está dedicado a rescatar valores costumbres raíces y tradiciones de toda la provincia de Guanacasteca Pedrito oiga cachorro también el premio Tauro a pesar de que llevamos dos recuerde que en el 2013 creo que fue que fuimos invitados especiales allá en en 2012 perdón en Bagace en la tierra del Tamarindo y gracias a Dios pues allá nos fue muy bien una acogida muy buena de parte de la organización del público una comunidad muy bonita de Guayaba de Bagace allá en el redondel de Don Germán Arrieta pero toda esta trayectoria solamente tiene un protagonista y son ustedes los televidentes el público que día a día nos hace crecer y nos hace trabajar más y mejor para ustedes agradecerle también a toda la producción de aniversario de mayo por ahí de 22 a 27 de mayo por ahí vamos a estar en la cueva de León entonces celebrando el quinto aniversario oiga ya los muchachos le perdieron respeto a este toro que manera ya los muchachos le perdieron el respeto al toro un toro lo conectó lo conectó a la altura del muslo de la pierna eso duele muchachos hay que ayudarlo hay que ayudarlo al puesto de la Benemérita Cruz Roja fue en el muslo que lo conectó con el pitón del cuerno y estas lesiones son bastante dolorosas pero de la ley de la ley este muchacho te duble ahí va como si nada va resentido lo que pasa Pedro que mañana duele doble cuando estamos ya llegando a la siguiente jugada este es José Ponce el montador ojo viene viene uno de los grandes toros de la sien del bosque el tamal pisque preparándonos porque estamos ya para vivir esta jugada José Ponce reacomodándose en los lomos del tamal pisque tranquilo el toro en posición de salida vamos a vivir esta jugada desde esta barrera del colegio San Ambrosio desde la ciudad colonial desde Anicoya Costa en Guanacaste Costa Rica únicamente movimientos preliminares para vivir esta número número esta es la número 11 en la general en la número 11 en la general José Ponce algún problemita está dándose la manga de salida porque sube José Ponce pierde el lo que había avanzado en el lomo del toro ahora si va a volverse a acomodar Pedrito José Ponce y el tamal pisque bueno es para felicitar a la gente aquí de San Ambrosio porque a la gente de Nicoya que ha ido recuperando de a poco ha ido recuperando lo que es la monta rústica que estaba un poquito en el letargo aquí y mientras las comunidades de Nicoyanas empiezan a rescatar lo que es la monta rústica la monta criolla guanacasteca que pena con mi pueblo allá ciertas comunidades andan incursionando en otra vez en la escuela fija ahí lo dejo de la ley muchísimas gracias Pedrito bueno está José Ponce listo el tamal pisque totalmente rústico el estilo que se imprime en esta que es la número 11 número 11 era general ahí salió el tamal pisque este negro listón le quedó redondero a la derecha lo perdió lo echó al hombro y ahí se lo quitó ahí se lo quitó este este es un overo el lombardo este toro de nombre el tamal pisque la jugada la número 11 y José Ponce el montador quedó lesionado José Ponce allá en la salida de esa jugada vamos a ver ahorita en la repetición como este tamal pisque pero este no es el tamal pisque viejo que yo conocía de Hacienda el Vodka y vamos a ver en la salida como sale hacia adelante reventando una, dos, tres guapoteando hacia adelante de gran forma este toro ahí totalmente desarma al montador que no va más con el cachorro bueno recordarles bueno recordarles que para este mes de mayo estaremos de aniversario el quinto aniversario del programa que rescata los valores costumbres y tradiciones del pueblo guaracasteco y del pueblo santacruceño especialmente como es tradiciones de la bajura premio Tauro estará de plásemes estará de manteles largos en su quinto aniversario todo este mes de mayo así que vamos a estar en diferentes comunidades celebrando con todos los amigos con vuestros patrocinadores Pedrito cinco años no se lo brinca un sapo así porque así es fácil no bueno este ha sido un trabajo grande, duro han participado muchos compañeros algunos no están en estos momentos pero siempre el trabajo es valorarlos valorar todo lo que se ha hecho somos una familia hemos trabajado hombro a hombro y ahí vamos poco a poco así que cinco años en el mes de mayo el quinto aniversario de tradiciones de la bajura nos vemos si Dios quiere ahí por la cueva de León y estamos coordinando nada más con la orquesta así que allá los esperamos les avisaremos les confirmemos la fecha centro turístico casona el viejo en carrillo guanacaste ofreciéndoles los siguientes atractivos para familias instituciones y grupos organizados tours en bote canopitours tours cultural que incluye visita al trapiche casa del sabanero y la deliciosa comida criolla visite el redondel para monta de toros servicio de restaurante servicios para eventos privados nuestros teléfonos 22004622 celular 8709 doble 036 nos encontramos ubicados 16 kilómetros al sureste de la entrada principal de filadelfia carretera azucarera el viejo carrillo guanacaste centro turístico la casona el viejo en carrillo guanacaste mega super ahorro todos los días le ofrece mega descuentos garantizados todos los días mega sábados y domingos frutas y verduras a precio de feria viernes carniceros con descuento del 30 y 35 por ciento en cortes de carnes y embutidos seleccionados estamos ubicados en santa cruz liberia playas del coco villarreal y tilarán horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche mega super ahorro todos los días empresa de buses traroc brindando el mejor servicio a las playas de cuanacaste samara puerto carrillo garza y nozara teléfono 2685 5352 empresa de buses traroc nicoya guanacaste soda y marisquería marcela en villarreal de santa cruz donde usted puede desgustar todo en mariscos pescado langosta camarones arroz con marisco sopa de marisco también le ofrecemos cazados pollos frescos naturales y gaseosos nos encontramos ubicados en villarreal de santa cruz diagonal al salón comunal nuestro teléfono 2653 2244 soda y marisquería marcela con el mejor arte culinario y las brisas del mar audiolight sistemas todo en luces y audio parlante mezcladora cabezas móviles láser neblina accesorios para dj's estamos ubicados en santa cruz guaracaste 200 metros norte del antiguo palacio municipal teléfono 2680 0630 y en guapis 2710 0123 audiolight sistemas bueno la presentación de su majestad la reina ana jimena primera la reina de estas fiestas de infantil de preescolar ahí la tenemos monta con jose carlos leal bueno viene también césar con la mula con otra niña y por acá viene otra de las damas de honor de esta coronación infantil o preescolar del colegio san ambrosio de la ciudad colonial de costa rica desde nicoya bueno es bonita la presentación de estas niñas ya habíamos tenido la oportunidad de presentar la categoría juvenil reina juvenil y como es tradicional llevar a la reina a la barrera a caballo para que todo el mundo le aplauda la conozca bueno ahí tenemos ahí la presentación de su majestad que ya hace salida de estos de esta barrera bueno si se despide la reina de preescolar de las fiestas de san ambrosio bueno ahí tenemos a un par de niños que van a bailar bachata en la barrera eh nico el bermudez y hana ah y vea que buen sabor y que buen ritmo sentimiento bueno este es el nieto de callillo para los que conocen a callillo nico bermudez el chiquito van para grandes con todos los dotes de bailarines ahora si se viene la fiesta desde san ambrosio de licoya la fiesta de esta noble institución académica de la ciudad colonial de costa rica y esos niños ahí fue improvisado sacaron a él por ahí la casta y se pusieron a bailar bachata ahí con ritmo de bachata entonces los dejamos disfrutando de estos bailarines infantiles desde el colegio san ambrosio no soy un hombre más lo cometí un error castígame si quieres pero por favor y por un instante pienses en negarme jurame que no pero nunca tu olvido no merezco este frío pachatea 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 pero ahora siempre dentro corriente le pusieron el ritmo preferido del disco bernard y jana también con esta remanga la de ella reempújala y ahora sí ya están inyectados de parte de niños se identifican con la música alegre desde el colegio san ambrosio nicoya este aplauso para ustedes para nico y para gana este es el cariño del público y ojalá que dios el público les aplaude a los niños de una forma los despedimos el barón y el galán nunca deja solo una dama qué bonito qué bonito qué bonito papá ahí lo vieron ustedes a nico y ajana gracias por la tolerancia aquí en el sector de la banda ok entonces estamos ya preparándonos porque estamos ya con las jugadas de cierre de este evento desde san ambrosio colegio de la ciudad colonial este es el chorro feo y en el rico aberto mejía cuando vino el cambio a la izquierda ahí lo despegó ahí lo pasó a rigoberto mejía de este toro del hombre el chorro feo en los comentarios viene pedrito cantillo vaya vaya cierre aquí en san ambrosio con este excelente toro ahí el chorro feo como los tiene acostumbrado ya a ver un toro rápido hacia adelante un brinco alto incómodo un toro de grandes cualidades un toro de doble propósito un toro que va al cuerpo totalmente un toro de buena prestancia y con esto entonces terminamos hoy aquí la transmisión desde san ambrosio de nicoya y así que de la ley nos vamos para un corte comercial ahora regresamos auto repuestos y baterías al con todo tipo de repuesto para todo tipo de vehículo lubric centro al con lubricantes alineamiento balanceo todo en llantas visítenos un kilómetro al norte del hospital de la anexión auto repuestos y baterías al con nacimos para crecer clínica integral santa cruz 150 metros oeste de acueductos y alcantarillados ahora como uno de los mejores centros cardiológicos del país con médicos de alta calidad y servicios como ecocardiogramas pruebas de esfuerzo holter mapa electrocardiogramas y más también juntamos con servicios médicos estéticos depilación eliminación de estrías manchas cicatrices celulitis además ultrasonido en general ortopedia enfermería vascular periférico ginecología obstetricia medicina general certificado de licencias de función y médicos clínica integral santa cruz 150 metros oeste de acueductos y alcantarillados en santa cruz guanacaste imprenta diría en santa cruz guanacaste le ofrecemos todo en papelería facturas tarjetas de presentación cumpleaños matrimonios confección de sellos en pastes cinta de graduación además placas para bóvedas le atienden la familia barrante navarro al teléfono 26 80 26 4 estamos ubicados diagonal a la clínica del seguro social en santa cruz guanacaste somos imprenta diría taller romero en nicoya guanacaste acabados en polioretano trabajos garantizados y autorizados por el índice teléfono 26 85 58 58 celular 88 17 70 74 propietario orlin romero estamos ubicados del bar sol y luna 100 metros al este carretera santa cruz taller romero nicoya guanacaste bar restauran villacosta en villarreal de santa cruz guanacaste le ofrecemos gran variedad de licores nacionales y extranjeros cervezas bien frías ricas bocas y toda clase de refrescos atendidos por un excelente personal estamos ubicados al costado oeste de la plaza deportes en villarreal de santa cruz bar y restauran villacosta bien amigos regresamos de la pausa comercial y vamos a conversar con un amigo de la casa diego fajardo es un gran promotor de la montadera rústica aquí en en nicoya y pues cada vez que diego tiene una actividad tradiciones de la bajura se hace presente porque él gentilmente nos invita diego muchísimas gracias espero que les haya ido biencísimo en esta feria rodeo aquí en el centro educativo san ambrosio buenas noches muy buenas noches en realidad agradecerles a todos ustedes al programa a don jorge por aceptar nuestra invitación nuestra única intención es tratar de rescatar las costumbres y las tradiciones de un pueblo guanacasteco y que a veces se ve muy afectado por por la cultura que viene de afuera en realidad san ambrosio se caracteriza sus fiestas por ser una fiesta muy familiar una fiesta donde no hay venta de alcohol ni de cigarros una fiesta donde la familia puede venir y en realidad en este 2015 tratamos de trabajar de con mucho tiempo y muchas personas para que esto fuera toda una realidad y fuera todo un éxito creo que definitivamente hay que agradecer a nicoya porque nicoya quiere retomar hoy ya está volviendo a lo rústico san ambrosio tres días y dos días fueron rústicos entonces eso demuestra que queremos volver a nuestras raíces muy bien el trabajo del programa y felicitarlos también bueno llegó segundo año consecutivo en lo personal me encanta en esta este este siempre lo he dicho no se necesita licor para organizar una fiesta bien organizada y el colegio las organiza para lo que nos contaba ahora verdad que es lo de la pagar el el gimnasio el gimnasio que ustedes tienen si esta feria ya la hemos venido haciendo seis años y fue una iniciativa tengo que decirlo así personal fui yo quien quien propuso esto y en realidad a pesar de todo y todo lo difícil que es esto año con año son más permisos más trabas para esto y la verdad que lo que queremos es aparte de la parte económica que necesitamos para la infraestructura es también rescatar las costumbres y tradiciones una educación integral donde nuestros jóvenes nuestros estudiantes también vayan valorando lo que es el ser guanacasteco bueno llevo de parte de tradiciones de la bajura agradecerte y el próximo año si yo nos tiene con vida pues las cámaras si ustedes así lo tienen a bien pues volvemos a venir a nicoya no muchísimas gracias aquí siempre serán bien recibidos esperamos vernos el próximo año y que viva la monta rústica diego fajardo la voz de diego fajardo aquí en la feria rodeo de el centro educativo san ambrosio de nicoya vamos a una pausa comercial y regresamos con más de este programa tradiciones de la bajura centro turístico casona el viejo en carrillo guanacaste ofreciéndoles los siguientes atractivos para familias instituciones y grupos organizados tours en bote canopiturus tours cultural que incluye visita al trapiche casa del sabanero y la deliciosa comida criolla visite el redondel para monta de toros servicio de restaurante servicios para eventos privados nuestros teléfonos 22 doble 0 46 22 celular 8709 doble 0 36 nos encontramos ubicados 16 kilómetros al sureste de la entrada principal de filadelfia carretera azucarera el viejo carrillo guanacaste centro turístico la casona el viejo en carrillo guanacaste mega super ahorro todos los días le ofrece mega descuentos garantizados todos los días mega sábados y domingos frutas y verduras a precio de feria viernes carniceros con descuento del 30 y 35 por ciento en cortes de carnes y embutidos seleccionados estamos ubicados en santa cruz liberia playas del coco villarreal y tilarán horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche mega super ahorro todos los días empresa de buses traro brindando el mejor servicio a las playas de cuanacaste samara puerto carrillo garza y nosar teléfono 26 85 53 52 empresa de buses traro nicoya guanacaste soda y marisquería marcela en villarreal de santa cruz donde usted puede desgustar todo en mariscos pescado langosta camarones arroz con marisco sopa de marisco también le ofrecemos cazados pollos frescos naturales y gaseosos nos encontramos ubicados en villarreal de santa cruz diagonal al salón comunal nuestro teléfono 26 53 22 44 soda y marisquería marcela con el mejor arte culinario y las brisas del mar audio light sistemas todo en luces y audio parlante mezcladora cabezas móviles láser neblina accesorios para dj estamos ubicados en santa cruz cuanacaste 200 metros norte del antiguo palacio municipal teléfono 26 80 0 6 30 y en guapiles 27 10 0 1 23 audio light sistemas ok regresamos de la pausa comercial y de inmediato vamos despidiendo esa transmisión que hemos realizado hoy desde el centro educativo san ambrosio aquí en el cantón de nicoya nos vamos pero joaquín cantillo específicamente aquí en san martín ya buscando para sabana grande entonces nos despedimos hoy de esta excelente actividad volver a decir lo que dije ahora en en el transcurso de que mientras los demás pueblos y regiones de nuestro guanacaste querido están recuperando la monta auténtica la monta original la monta criolla la mal llamada rústica pero ya nadie le va a quitar ese nombre nuestras comunidades en santa cruz están más bien retrocediendo metiendo grupos caros este monta con gancho berigeado y bueno ahí son criterios pero vamos a seguir nosotros en lo nuestro rescatando antes de despedirme solidarizarme con la familia rojas prado por la pérdida de doña glais una una liberacionista de de hueso colorado y que fue un balbarte en santa cruz y dio mucho apoyo a mucha gente no me queda más entonces a mí que despedirme de todos ustedes muy buenas noches espero que nos sigan acompañando y nos vemos de hoy en ocho si dios quiere gracias pedro buenas noches donde la ene y cerda nos vamos otro programa más de tradiciones de la bajura bueno muchísimas gracias por haber contado con la presencia de cada uno de ustedes y gracias por permitirnos entrar a sus hogares esperamos tenerlos en los próximos programas de tradiciones de la bajura un programa dedicado al rescate de valores costumbres raíces y tradiciones del pueblo guanacasteco felicitar también al sonido que nos acompañó sonido guayacán a benedicto y a toda la gente de nicoya muchísimas gracias san ambrosio hasta la próxima aparte de nosotros trabajamos para ustedes el día de hoy en la cámara uno y nuestro productor don jorge ortega nos vamos próximo domingo al ser en punto las seis de la tarde con otro programa más de tradiciones de la jura y